Música Dairo Clavijo es un hombre dedicado a su hogar y a sus dos hijos. Antes de ayudar a construir la doble calzada, trabajaba como conductor de taxi. Música Entré a la empresa en el 2011 como conductor, con muchas ganas de aprender. Siempre desde que entré, o sea, mi sueño era crecer dentro de la empresa. Siempre desde que entré, he entrado con buenos líderes y aprendí mucho de ellos. Es la primera vez que trabaja en la construcción de una obra vial. Sus ganas de crecer y salir adelante le han servido para ascender dentro de la empresa. Siempre estuve muy pendiente de todo lo que se hacía, cómo se hacía, qué no se podía hacer, cómo se podía hacer. Siempre la obra fue en mi mente en todo momento. Así yo no tuviera el cargo que tengo ahora. Siempre hablaba con mi jefe, jefe, mire, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Siempre le daba mucha sugerencia a mi jefe. Todas las historias de los integrantes de Consol que les contamos en este magazín, tiene un común denominador. Personas responsables, soñadoras, inquietas, creativas y cumplidoras de su deber. La empresa vio en mí, o sea, un tanto potencial que pues, gracias a Dios, hoy soy capata. Muy buen capataz, muy buen jefe, vive muy pendiente de nosotros, respecto al trabajo, se desempeña muy bien. El proceso que él tuvo de conductor a capataz fue un proceso muy bonito, ya que esta empresa le da la oportunidad a nuestros integrantes, a nuestros compañeros, de poder surgir, de poder crecer. Dairo Clavijo, el conductor de taxi de Aguachica, que ingresó a Consol como conductor de vehículo liviano y hoy es capataz, quiere seguir ascendiendo en la empresa. Con personas como Dairo, se construyen los 528 kilómetros de la Ruta del Sol Sector 2. ¡Gracias!